...porque una gestante de cinco meses ha denunciado un cese a elaborar por parte del SEGAT. El gerente de la OPD, luego de la denuncia pública, aseguró que todo se debió a una confusión y que esta trabajadora continuará con sus labores. Llegó como todos los días a elaborar al centro acuático, pero no la dejaron ingresar. Milagrosa Nicama, trabajadora del área de fiscalización del SEGAT, denunció hostigamiento y cese laboral. Todo ello según manifestó por estar embarazada. A mí me cursan una cese, sin embargo yo había puesto de conocimiento a mi empleador diez días antes, un 27 de mayo, mi embarazo, mi estado de gestación con mis controles. Sin embargo a ellos me vuelven a notificar que les vuelva a ingresar una nueva imagen, una nueva foto más nítida de mi estado de gestación, mi carnet prenatal. Lo volví a hacer, el día de hoy vengo a las seis y cuarenta y siete y me han prohibido el ingreso. Milagros tiene nueve meses trabajando en el SEGAT y su contrato es bajo el régimen 728. Según afirmó la excusa que le dieron para la culminación del vínculo laboral, fue netamente presupuestal. El día seis de junio él me llama con la doctora que es mi jefa, la doctora Lali Olenca Nacarino Alba. En su delante de ella él me informa y mediante la cese y la carta notarial que me han mandado informan de que me están despidiendo por tema de presupuesto. Si bien es cierto, mi régimen es un 728 y el 728 mi plaza está presupuestada porque yo ingresé por convocatoria, es una plaza presupuestada. El área legal del CITRASGAT, sindicato al cual pertenece la denunciante, aseguró que la medida adoptada por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo es arbitraria y de no rectificarse irían a instancias judiciales. Vamos a pedirle en este caso al jefe de Recursos Humanos que revise un poco la norma porque la ley la ampara a la señora en sentido de que debe de comunicar a su ente trabajador antes del vencimiento de su contrato su estado de gestación. Dice la ley, embarazo, lactancia y consecuencias de las mismas. Entonces, el artículo 29 de la ley 728 y su modificatoria, la 3152, ampara a la señora. Por tanto, interrumpe, interrumpe esa finalización porque ya es una persona en estado de vulnerabilidad. Frente a esta denuncia hecha a través de Sol TV, el gerente del CITRASGAT, Wilson Rodríguez, afirmó que todo se trataría de un malentendido y que la mujer embarazada podrá continuar laborando. Eso es lo que se ha hecho, pero ella me dice, ¿sabe qué? Ingresa el documento y dice, yo tengo este derecho. Ella muy bien, se le rectifica el documento y se le notifica que puede seguir con dinero. Incluso yo mismo en mi oficina le he dicho, puedes continuar, no hay ningún problema. Hemos ya, eso se quedó zanjado el jueves. Sí, y ahora ha habido un problema del vigilante, que el vigilante ha pensado que no puede entrar. No, le digo si puede entrar, porque incluso en el documento indica que con nombre propio, que puede ingresar tranquilamente. Hay que recalcar que la plaza de la denunciante tiene una vigencia de hasta un año, es decir, podrá continuar en el área de fiscalización del CIGAT por los próximos tres meses. Vamos amigos a la publicidad, pero antes les recordamos que ustedes nos pueden seguir a Trafé a través de nuestras plataformas digitales.